En los últimos días he recibido un montón de mensajes de una compañía que dice que tiene un paquete para mí, pero necesita que le dé un código que me acaba de enviar. O mensajes que dicen que son de tu banco, que no son de tu banco. O correos electrónicos que son idénticos a algún servicio que sí utilizas, pero la dirección es sospechosa y te piden que des clic en algún link. Los delitos que han crecido sin control en los últimos años son la extorsión y el fraude. En gran parte porque pueden y porque difícilmente tendrán consecuencias. Son tantos que sería incluso imposible perseguir a todos aquellos que están cometiendo esos delitos. La buena noticia es que sí podemos hacer algo y me parece que lo primero es hablarlo, hablarlo con todas las personas que conozcamos cuando nos suceda algo así o cuando escuchemos que le sucede a alguien algo así, porque la experiencia es lo que va a permitir que cuando le pase a alguien más lo recuerde y no caiga. Dos, tengamos cuidado con nuestra propia prisa a la hora de contestar mensajes o llamadas y dar la información, porque justo eso es. Si traes tres cosas en la cabeza o estás haciendo algo, te agarran con la prisa. Tres, cuidado con todo aquello que provoque miedo. Uno de estos mensajes que recibí decía algo sobre un cargo que me estaban haciendo y entonces que si no lo reconocía, que por favor diera clic. Cuando ese tipo de cosas suceden, lo primero que tienes que hacer, como con las noticias falsas, es ir a la fuente. Si te mandan un mensaje que dice ser de tu banco, habla directamente al banco o métete a su página en línea, a su banca en línea si es que la tienes. Si te dicen que es una persona conocida, que necesita dinero porque algo le pasó, no le contestes por WhatsApp, márcale por teléfono y pregúntale si en efecto es esa persona y necesita dinero o márcale por videollamada para que lo puedas ver. El tiempo que tengamos y por supuesto la capacidad de reaccionar con calma son nuestras mejores herramientas para estos delitos que seguirán creciendo sin control. ¡Gracias!